Cuando empezamos ya con esa búsqueda de embarazo, empiezas a descubrir que tienes unas necesidades físicas específicas a las que atender a través del entrenamiento. Todo lo que hacemos es con el objetivo del parto, sin embargo es el principio, porque no solo nace un bebé, también naces como madre, que los bebés de mamás que entrenan nacen con un peso más óptimo. Siempre les digo a mis chicas que tu M de madre no anule tu M de mujer. Si se pueden quedar las chicas solo con una cosa de toda esta charla, es durante nueve meses que menos que otros nueve para más o menos que un poco vuelva todo a su sitio. Lo que haga el padre o la pareja de esa madre determina un 50% en la salud de ese bebé. ¿Qué está pasando? Que muchas mujeres ya no se sienten seguras en ciertos hospitales, porque no se sienten las dueñas de sus partos o porque hay demasiada medicalización o porque hay demasiadas intervenciones innecesarias. ¿Cómo estás, Vero? Buah, con unas ganas tremendas de hablar de este temazo y muy contenta de estar aquí contigo. ¿Estás contenta de haber venido a Alcalá? ¿Qué ganas tenía? Llevamos planeando esto mucho, ¿no? ¿Un medio año o más? Una barbaridad. O sea, hay entrevistas que surgen así como plof y hay otras que se van cociendo a fuego lento. Esta es una de ellas. Exacto, en parte por tu vida de no nómada digital. Le hemos puesto nombre nuevo hoy, ¿no? Homeless... Homeless moderno. Moderno. Homeless moderno creo que pega más con lo que hacemos. Bienvenida. Muchas gracias. A mi casa, estás en la tuya y espero que en este ratito que vamos a pasar juntos podamos aportarle mucho a esa gente que nos va a escuchar y vamos a por ello. Si tuviera que... Si alguien te preguntase a qué te dedicas, ¿cuál sería tu respuesta? Guau. Me dedico a acompañar maternidades, diría. Más que decir que soy entrenadora, que podría empezar por ahí, o preparadora física o educadora física, acompaño a maternidades con todo lo que eso significa. ¿Y qué significa? O sea, ¿cuáles son las variables dentro de la maternidad? Porque para una persona que te haya escuchado ahora dirá, vale, pues acompaña a las mamás durante su embarazo, pero vamos a ponerle apellidos a ese acompañamiento. ¿Cuáles son las variables que tú tocas y sobre las que tienes un expertise más alto? Pues bien, por esa parte de especificar, porque claro, dicho así, es verdad, podría entenderse. ¿Eres ginecóloga, matrona, doula incluso? Bueno, quien no sepa, es algo parecido a esa persona que acompaña a las embarazadas. Yo a las acompaño desde mi parte como entrenadora, como educadora física, en el área físico, pero cuando digo acompañar me refiero a que nos quedamos cortos y solo abordamos el embarazo y el posparto, o la maternidad en general desde el plano físico de me cuido, cuido mi cuerpo, cuido al bebé, porque la maternidad es una transformación 360 en la que muchas veces, yo soy madre y lo he experimentado, nos sentimos muy solas, la sociedad no nos sabe acompañar y es por eso, también un poco gracias a mi experiencia viviéndolo en carne propia, sentí que las madres necesitan que no solo las entrenemos en el plano físico, sino que les demos ese soporte emocional y ese apoyo para no solo dejar atrás miedos, porque al final en la maternidad nos atacan y nos persiguen desde el principio los miedos, las dudas, las inquietudes, sino que podamos transformar eso en una confianza que nos haga disfrutar de la maternidad con sus luces y sus sombras, aparte de sentirnos bien físicamente. Qué bueno, ¿qué te parece si hacemos un recorrido desde lo físico hacia lo emocional? Porque creo que de esa manera, a los que somos más terrenales, me incluyo, nos va a permitir entender mucho mejor qué es lo que haces. Creo que un buen punto de inicio podría ser que nos ayudases a entender qué es lo que pasa en el cuerpo de una mujer en el momento en el que comienza el embarazo y cómo va evolucionando durante esos meses hasta que llega el momento del parto. ¿Qué cambios se producen en el cuerpo? Y después esto nos va a ayudar, por supuesto, a entender qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos llevarlo de la mejor manera posible. Muy buena, porque todo empieza desde incluso antes de la fecundación. Cuando ya la mujer empieza a buscar el embarazo, en la mayoría de los casos, por lo menos las mujeres a las que acompaño, vienen después de un tiempo que, oye, tienen claro que quieren ser madres, muchas de ellas ya venían de entrenar previo al embarazo, luego hablaremos de si entrenabas antes o no entrenabas. Cuando empezamos ya con esa búsqueda de embarazo, empiezas a descubrir que tienes unas necesidades físicas específicas a las que atender a través del entrenamiento. Por ejemplo, parece que nace el suelo pélvico que antes del embarazo, muy pocas chicas, sobre todo deportistas, que deberíamos preocuparnos más por ello, no atendíamos y de pronto dices, uy, pues tengo que empezar a cuidar esto antes de que llegue ese embarazo. O cuando ya llega el embarazo, te empiezas a preocupar por esas cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia, no solo empieza a cambiar el cuerpo, una vez que se da esa fecundación, a nivel físico, a nivel biomecánico, anatómico, a nivel hormonal, sino que incluso previo, empiezan a cambiar ya, vamos a decir un poco también, la mente. Es como... Hay quien lo llama... No me sale la palabra. Como una adolescencia, algo así. Como una adolescencia de la mamá, ¿no? Exacto, porque cambian tus prioridades, ahora el foco está en otra cosa y también tienes que aprender, a la vez que avance esa etapa, aprender a ser madre cuando ya llega el momento, pero desde el embarazo empiezan a surgir, como te decía antes, muchas inquietudes nuevas ante las que te sientes sin respuestas o sola o como mirando al abismo y dices, a ver esto, ¿cómo lo cojo? ¿Por dónde empiezo? Y ya si entrenabas antes, más aún esas inquietudes, porque quieres seguir haciendo lo que te gustaba, pero te surge la duda de, ¿puedo seguir haciéndolo? ¿No? ¿De qué manera? Y si tuviéramos que hablar de esos cambios más físicos, más estructurales, de una forma sencilla para que podamos visualizarlos, ¿cuáles serían? Que entiendo que son los que después van a dar lugar a ciertas molestias si no se hacen las cosas bien y demás. Justo. Llegado el embarazo, al principio visualmente no notas nada. Sí que empieza la mujer a dar... Cada una lo experimenta de una manera y lo vive de una forma. Cada embarazo es un mundo también. Hay quienes empiezan a tener muchas náuseas o mucho cansancio, falta de apetencia de todo, hay quienes no pueden seguir entrenando porque se encuentran mal. Otras mujeres no. A lo mejor no tienen esos síntomas. Eso es como lo primero que empezamos a notar. Y eso ya te determina a nivel deportivo, a nivel de tu vida personal, laboral. Y a nivel ya por dentro, claro, todo empieza a revolucionarse. Empieza ese cambio hormonal, que es lo primero que empieza a afectarnos y que tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar los entrenamientos. Es decir, empezamos a tener unas necesidades físicas a las que atender a través de ese entrenamiento. Sobre todo a medida que progresa el embarazo, porque primero tenemos esos cambios hormonales, pero luego ya empiezan a verse los cambios más significativos o aparentes al mundo, que es cuando empieza a crecer esa barriguita, que implica que haya unos cambios anatómicos. Por ejemplo, a medida que crece el bebé y aumenta el volumen uterino, cambia un poco la posición de la pelvis, rota el fémur, aumenta el volumen de las mamas y eso hace que cambie también la postura. Todos esos cambios, ya pasado segundo trimestre y casi llegando al final, que es cuando más impacto tienen, hacen que pueda derivar en esas molestias que a veces son limitantes. Entonces, nuestra misión está en que esos cambios no provoquen esas consecuencias limitantes. No podemos evitar esos cambios, pero sí sus consecuencias. Vale. ¿Te parece que hablemos de las fases por las que pasa una mamá durante el embarazo para luego poder entrar en esos cambios y en esas consecuencias, a ver cómo las podemos paliar? Sí, vamos a ir. Venga, pues cuéntanos cuáles son esas fases. Si tuviera que dividir el embarazo en... No te voy a decir tres fases, que es lo típico. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Lo simplificaría más dividiéndolo en dos fases. Y es desde el principio hasta una semana... Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que si hablo por semanas hay quien se puede sentir perdido. Yo personalmente me sentiría perdido. Sin embargo, me has dicho lo de los trimestres y yo me he acordado de la tributación y ha sido como, vale, pues ya está. Pues primer trimestre. Ahí lo he visto clarísimo. Pero ahora estoy intentando traducir a semanas. Pero si hay que hablar en semanas, seamos nosotros quienes hagamos el esfuerzo en entenderlo. Tú habla en semanas. Sobre todo porque... Bueno, el embarazo son nueve meses. Hay quien da luz antes, ¿no? Por circunstancias, pero vamos a poner que un embarazo a término son nueve meses. Entonces, en realidad, 40 semanas. Pues hasta la semana, más o menos 32, 34, incluso en algunos casos antes, ¿vale? A partir de 28, digamos que ya es como una fase distinta en la que hay que cambiar mucho a nivel de entrenamiento. No significa esto dejar de entrenar. Luego, si quieres, hablamos de ello. Porque, por supuesto, se puede seguir entrenando hasta el final, hasta el mismo día de dar a luz. Entonces, en esa primera fase, en esos primeros, vamos a decir, siete meses, seis meses, los cambios son muy progresivos. Lo primero que vemos, como te digo, es ese aumento de la barriguita que ya nos determina a la hora de hacer muchos ejercicios. Pero cuando lo divido en esas dos fases, sobre todo en esa fase final, es porque ya al final, esto es como cualquier deportista que se está preparando para una maratón, para unos juegos que tenemos este verano, para esa competición marcada en el calendario tan relevante que no se va a repetir en mucho tiempo. No entrenas igual los nueve meses previos previos que las tres últimas semanas a esa competición. Tú mismo lo sabes. En esas tres últimas semanas ya estás poniendo al cuerpo a punto para llegar en la mejor condición física posible a esa competición, dar lo mejor de ti mismo y el trabajo ya está hecho. Es decir, hay que entrenar hasta el final, pero en esa fase final, digamos que tenemos que hacer una transferencia a el momento del parto, que por cierto no es el final. Muchas veces vivimos el embarazo como si el parto fuera el final y me preparo todo, todo lo que hacemos es con el objetivo del parto, sin embargo es el principio. Porque no solo nace un bebé, también naces como madre. Y esto es muy heavy. Nunca lo había visto así, la verdad. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, podemos diferenciar una primera fase hasta la semana 28 aproximadamente, que luego se puede posponer un poquito más y luego desde la 28 hasta el momento en el que damos salud y luego ya lo demás. Que ese sería como el inicio, según has comentado. Pregunta que a mí alguna vez me han hecho y yo también me he hecho. ¿Mujeres entrenadas versus mujeres no entrenadas que se quedan embarazadas? ¿Qué diferencias van a tener a la hora de empezar ese proceso? Es decir, si yo no entreno y quiero, vamos a suponer que tú y yo somos dos mujeres que nos hemos quedado embarazadas hoy. Tú tienes un pasado deportivo interesante, yo ninguno. Y las dos queremos empezar a entrenar porque estamos las dos implicadas y comprometidas con un embarazo saludable. Pero yo no he hecho nada. ¿Qué diferencia nos vamos a encontrar ahí? Mira, aquí me voy a ir a algo que ha pasado hasta ahora y que sigue pasando y es que nos hemos ido en el mundo de el entrenamiento para la mujer, ya ni siquiera para la maternidad, para la mujer. Nos hemos quedado siempre en los extremos. Venimos de una sociedad, yo misma, cuando terminé la carrera en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, un poco se hablaba del entrenamiento para la mujer y todo lo que había para nosotras estaba regido por lo que se estudiaba con hombres y luego se nos aplicaba a nosotras como si fuéramos hombres pequeñitos. Población especial. Sí, exacto. Eso se llamaba así. Y por esa razón nos hemos quedado en dos extremos. O sea, el extremo de oye, las mujeres solo cardio, pesas pequeñitas, pilates, yoga, al otro extremo de entrenar sin entender nuestras necesidades específicas como mujeres. Esto hablando en general para la mujer. Llegado ya el embarazo, sobre todo en estos últimos tiempos, nos hemos quedado en esos dos extremos bien marcados de estás embarazada, no puedes hacer pesas, no puedes correr, no puedes hacer esfuerzos, solo ve a caminar o solo ve a nadar o solo ve a pilates y yoga. Al extremo contrario, última vertiente que cada vez coge más fuerza de que no estás enferma, que si hacías crossfit puedes seguir haciendo crossfit, ¿por qué no? O que si hacías trail, ¿por qué vas a parar ahora si te encuentras bien? Puedes ir con ello. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué pasa si una chica no entrenaba y una sí, ¿cómo lo hacemos? no tenemos que quedarnos en ninguno de esos dos extremos. Vamos a poner el ejemplo de tu caso, estás embarazada y antes no entrenabas, pues es una ocasión maravillosa, quizá la mejor ocasión y oportunidad de tu vida para empezar a cambiar hábitos y hacer lo que antes no hacías por ti misma, porque cuando ya está tu bebé por delante cambiamos esas necesidades, más que necesidades, lo que... Yo lo llamo externalizar el compromiso, lo que no haces por ti lo haces por tu niño. Exacto. Y aquí muchas chicas dejan de fumar, empiezan a mejorar sus hábitos de alimentación, tratan de mejorar también su gestión del estrés con el trabajo, porque saben que eso repercute en la salud del bebé y cuando se enteran de los miles de beneficios que tiene el ejercicio físico bien adaptado al embarazo, pues dicen, venga, voy a intentarlo. Antes no lo hacía por mí, pero ahora sí. Entonces, ocasión genial para empezar a entrenar. No de cualquier manera y tampoco hace falta quedarnos en ese lado de solo voy a ir a Aquagym. Se pueden hacer otras cositas, pero siempre, obviamente, adaptado a tu caso individualizando, obviamente. En el caso de la chica deportista que ya venía de entrenar, vamos a intentar seguir entrenando en lo que te gusta, pero entendiendo que ahora el objetivo es otro, que tienes otras necesidades físicas a las que atender y que ya no todo vale. Por supuesto, puedes seguir haciendo trail, quizá, crossfit, bici, pero vamos a ver de qué manera. es decir, todas deberían entrenar, a no ser que haya una contraindicación que cada vez las entidades que estudian el ejercicio físico en el embarazo a nivel internacional, cada vez nos dicen que ya no contemplan contraindicaciones absolutas, como para decir, quédate tumbada, no hagas nada. Son muy poquitos los casos en los que se recomienda esto. Es decir, siempre la mejor terapia para todo va a ser la actividad física y el ejercicio, pero individualizando y especificando. ¿Cómo afecta esto al bebé? ¿Qué parámetros de salud se han medido o se sabe que son beneficiosos para el bebé habiendo tenido un embarazo a la madre activo versus no activo? Son muchos los beneficios y es aquí donde más nos podemos motivar a la hora de entrenar porque dices, wow, todo eso para el bebé. Por ejemplo, desde antes incluso de la llegada del embarazo, ya el ejercicio y todo lo que hacemos en nuestra vida con la alimentación, con la gestión del estrés, con la exposición a tóxicos en el ambiente, va a determinar, no determinar, pero va a tener su impacto en la salud futura de ese ser humano, no solo del bebé en el embarazo sino años después, lo que hacemos antes de la concepción, tanto papá como mamá, ojo, y por supuesto aquí una de las herramientas más brillantes que tenemos es el ejercicio. También va a ayudar a que favorezca adaptándolo bien el ejercicio con nuestras necesidades como mujeres a nivel nutricional, energético, tanto a nivel de cubrir necesidades energéticas como nutricionales, va a favorecer esa llegada del bebé, esa fertilidad. Y una vez que ya está el bebé dentro de ti, el ejercicio lo que nos ayuda es a que crezca de forma óptima siempre y cuando no nos estemos pasando de intensidad con el entrenamiento y esté ajustado con esa ingesta nutricional que nos estemos cuidando en todos los sentidos, va a ayudar a que el bebé tenga un normo peso al nacer ni por encima ni por debajo, que hay miedo, ¿no? Cuando hacemos entrenamiento a que el bebé tenga un bajo peso al nacer, pues se ha visto, la evidencia científica dice que los bebés de mamás que nacen, de mamás que entrenan, nacen con con un peso más óptimo. Va además el ejercicio a ayudar a que se irrigue mejor la placenta y por tanto llegue mejor el oxígeno y los nutrientes a ese bebé con todos los beneficios que supone e incluso ya está habiendo estudios que ven la repercusión a nivel académico fíjate en niños que cuyas madres entrenaron en su embarazo. O sea que no solo es salud para el bebé que está dentro sino para su desarrollo cognitivo de un futuro y así un montón de beneficios más. Un caso un tanto peculiar que se me plantea en la cabeza una mujer que padezca obesidad que quede embarazada si tiene un embarazo en el cual obviamente en nueve meses pues a lo mejor estando embarazada no vas a dejar de padecer obesidad pero sí que puede ser una persona que padece obesidad y que entrena. ¿Ese niño tendría la predisposición genética de una mamá que entrena o de una mamá que padece obesidad o qué pasaría ahí? ¿Sabemos algo de esto? Cada vez antes con poblaciones especiales por ejemplo obesidad como no sabíamos muy bien cómo podía estar afectando el ejercicio a esa madre pues los entrenadores íbamos un poco de puntillas oye ojo cuidado con esto. No la cagues y a luz. Pero no ya la evidencia científica es clara y te dice que una mamá con obesidad si entrena le está regalando muchísima salud al bebé por supuesto también a ella misma y ese bebé por supuesto va a tener menos riesgo de padecer una diabetes futura la madre menos riesgo de diabetes gestacional que está muy relacionada con esa obesidad claro si hay una diabetes gestacional eso repercute en el bebé pero si esa mamá aunque tenga obesidad o sobrepeso está haciendo ejercicio y está cuidándose va a prevenir esa diabetes gestacional va a prevenir problemas metabólicos en el bebé tanto ahora como en un futuro y va a favorecer que ese bebé sin duda llegue con un peso más óptimo. llevo más de 30 minutos investigando en internet cuáles son los beneficios que vas a obtener si te suscribes a este canal y honestamente como no es algo que dependa de mí depende más de YouTube que de otra cosa he visto que lo único que va a pasar es que te vamos a avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo así que como obviamente a mí me ayuda muchísimo que te suscribas te lo pido honestamente por favor suscríbete si te gusta nuestro contenido porque hemos visto que más del 70% de las personas que nos veis recurrentemente no estáis suscritas y eso es porque nos aporta mucho así que simplemente me queda pedirte y decirte que si te suscribes nos ayudarás a seguir creciendo te dejo con la entrevista has mencionado en varias ocasiones la diabetes gestacional háblanos de ella qué es exactamente en qué momento puede llegar a aparecer y cómo podemos evitarla es un tipo de diabetes que se da solo en el embarazo en mujeres que antes no tenían problemas con la resistencia a la insulina y que a lo mejor no tienen por qué tenerla en un futuro una vez que dan a luz se suele desaparecer pero hay casos en los que cuando se presenta hay varios riesgos riesgos por supuesto para el bebé pero también para que eso se cronifique y derive en una diabetes tipo 2 una vez ya has dado a luz y esto es un poco por todo el tema hormonal viene un poco desde la placenta es la placenta la culpable no es nunca la madre pero es verdad que los hábitos ayudan a prevenirlo y ahí a quienes les dicen no mira tú tienes riesgo de tener diabetes gestacional esto no tiene por qué hacernos sentir culpables de que estamos haciendo las cosas mal fíjate porque si hubiera entrenado antes no me estaría pasando esto no es como te digo una cuestión hormonal implícita al embarazo pero que sin duda podemos prevenir con el cuidado adecuado y si ya se ha presentado podemos hacer que no que no genere un problema tanto para el bebé como para ti misma como madre y que lo tenga súper controlado vamos a suponer un caso práctico para que la vamos a intentar poner este caso práctico a la mayoría de mujeres que nos puedan estar escuchando que sería pues una mujer de mediana edad saludable que tiene una actividad física recreacional en su día a día y que se enfrenta a su primer embarazo y se hace la pregunta de y ahora ¿cómo entreno? ¿tengo que cambiar algo? ¿puedo seguir haciendo lo mismo? ¿tengo que... ¿hay algún tipo de entrenamiento que sea más beneficioso para el proceso? ¿qué recomendaciones le podemos hacer a esta mamá? me imagino cuando has dicho recreacional se me ha venido la imagen de corredor amateur o que hace padel los miércoles ha sido una palabra que engloba tantas cosas pido disculpas triatleta amateur corredor amateur pues una persona que disfruta de los deportes de resistencia y que con todo mi pesar con todo mi pesar hace un poquito de fuerza porque Rubén es un pesado y se lo dice pero ya está tengo que decir abro paréntesis que gracias yo creo a tu podcast cada vez más corredores se han entregado la causa del entrenamiento de la fuerza con sus beneficios que eso supone para... si eso es cierto yo ya me puedo morir tranquilo me alegra que lo pienses ojalá ojalá sea al menos un poquito así y a partir de ahora lo harán las embarazadas porque sin duda la fuerza es uno de esos pilares claves de nuevo en la salud de ambos pero también que nos va a permitir bueno volviendo a la diabetes gestacional prevenir esa diabetes gestacional o mejorarla no nos vale solo con los paseos de vete a andar no no es suficiente siento decirlo y nos va a ayudar a tener menos molestias por tanto sobre todo chicas que os gusten de los deportes de resistencia lo primero que tenemos bueno son muchas cosas las que tenemos que y muchas dudas las que nos vienen a la cabeza cuando te quedas embarazada sobre todo cuando vienes de entrenar y dices ¿ahora qué? puedo seguir con lo que hacía ¿no? aquí digamos hay dos cosas que que dejar de hacer o más que dejar de hacer no me gusta prohibir nada a nadie cómo adaptar lo que estamos haciendo y luego ¿qué añadir? porque necesitamos hacer un trabajo complementario entonces si quieres empezamos con el ¿qué adaptar? me encanta vamos con ello bien vamos a intentar desde el principio evitar exceso de impacto no significa quitarlo del todo de hecho la otra pata de cómo complementarlo va a permitirnos el poder seguir quizá haciendo la actividad que ya estábamos haciendo o el deporte que hacíamos vamos a evitar ejercicios que sometan a mucha presión a nuestro abdomen y a nuestro suelo pélvico del tipo abdominales clásicos tradicionales planchas al uso burpees a lo loco embarra me estoy imaginando un keeping para hacer dominadas o gimnásticos tirando de abdomen todo lo que haga que todo lo que someta a mucha presión esos rectos del abdomen que poco a poco a medida que el bebé va creciendo se van a ir distendiendo y va a dar paso a esa famosa diástasis que es la separación de los rectos que es por cierto algo necesario y fisiológico para dar espacio al bebé si no sería inviable pero necesitamos que esa diástasis sea fisiológica en cuanto a que cumpla su función de sostener las presiones de lo contrario lo estaríamos estaríamos provocando una diástasis patológica que nos daría muchos problemas sobre todo en el posparto y para eso desde el principio desde el primer trimestre que siempre surge la duda de vale sí pero cuando dejo de hacer estas planchas al uso o los abdominales tradicionales si podemos dejar de hacerlo desde el principio que insisto no es dejar de hacer es adaptar y hacer otras cosas mucho más útiles y más fructíferas eso va a hacer que nuestra diástasis futura cumpla bien su misión y no nos dé problemas entonces vamos a dejar de hacer esos ejercicios que sometan a tanta presión al suelo pélvico y al abdomen vamos a reducir los impactos y vamos a controlar también la intensidad para no pasarnos porque lo del impacto y el abdomen es por ti pero luego tenemos que tener en cuenta que también hay que cuidar a ese bebé y para eso tenemos que ser muy rigurosas con la intensidad para mantener un entorno seguro para el bebé me surgen muchas preguntas yo ahora mismo estoy tengo el cerebro partido tengo la posibilidad de comportarme como un oyente que es lo que a mí me gusta hacer para darle a la gente lo que necesita pero ahora una parte de mí está en una formación y a ese entrenador que está en una formación le surgen dudas entonces me voy a permitir el lujo con el permiso de los oyentes de hacerte pregunta friki y es a ver cuando nosotros reducimos un volumen de una variable en este caso del impacto con una persona tenemos que relativizar esa disminución una persona que corre 100 kilómetros a la semana pues que pase a correr 80 es disminuir el volumen y alguien que corre 20 kilómetros pues que corra 10 es disminuir el volumen en menor proporción entonces yo aquí me pregunto una persona que quede embarazada siempre y cuando reduzca el volumen y lo controle estará bien es decir una corredora no vamos a decir profesional pero una corredora que se meta toda su semanita sus 60 kilómetros si pasamos a correr 40-50 y metemos una reducción del 5% es suficiente una reducción del 10 una del 20 o es preferible coger y decir no corres no corras porque si tú dices esto que acabas de comentar yo como mamá que corre voy a intentar ser lo más conservadora para no exponerme absolutamente a ningún riesgo entonces pues ya me pondré a hacer elíptica o ya veré lo que hago pero no correría nada entonces mira aquí la respuesta no me gusta decir depende porque te quedas igual ya pero bueno pues dime de qué depende lo primero hay que ver hablando de corredoras si se puede correr y en qué caso se puede seguir corriendo porque hay algunos casos en los que quizá no sea lo mejor para eso hay que fijarse un poco en el objetivo ¿qué objetivo tenemos? ¿es recreacional? ¿corres porque crees que es lo más rápido para mantenerte en forma porque es ponerte las zapatillas y me voy por ahí y ya está pero tampoco es algo que me muera de emoción hacerlo o corro con un objetivo o me estoy preparando una media o hago trail o o se me va la vida en ello también que puede ser o incluso mi trabajo depende de ello imagínate una chica que a la vuelta de un año tenga unas pruebas físicas para para policía para militar es bombera el famoso caso de Ana Peleteiro que ha sonado mucho por ejemplo buen caso claro que ha vuelto y ha vuelto mejor que antes del embarazo ¿qué pasa? aquí tenemos un problema un riesgo y es el compararnos con una medallista olímpica claro que no es la vecina de tu barrio ojalá ojalá fuera la vecina y la pudiéramos entrar aquí mañana entonces también tenemos el caso de Tia Claire que es la campeona del mundo de CrossFit también acaba de dar a luz otra que ha sido campeona del mundo de CrossFit y el problema que que estoy viendo es que muchas mujeres dicen ah mira si esta lo ha hecho así yo también lo puedo hacer de esa manera pero ¿cuál es tu objetivo? ¿vas a ser campeona del mundo? ¿se te va la vida en ello? ¿es tu trabajo? entonces en función de eso vamos a adaptarlo a esa situación vámonos al caso a un caso intermedio un caso de me gusta mucho lo que hago y también hay que ver la parte que hablábamos al principio emocional esto para mí es importante para mi equilibrio mental para sentirme yo bien y para no perder mi parte de identidad porque yo así es lo que hablábamos antes nazco como madre pero no quiero que mi vida ya solo sea soy madre sigo siendo Verónica o sigo siendo fulanita siempre les digo a mis chicas a las chicas a las que acompaño que tu M de madre no anule tu M de mujer ¿qué quiero decir con esto? que si una parte de tu identidad es disfrutar de tu bici disfrutar de tu running o de tu crossfit pues vamos a ver de qué manera poder seguir haciéndolo para que ya no solo seas la madre de porque sigues siendo tú y esto creo que es importante por nuestra salud mental esto que acabas de decir si quieres lo dejamos para el final porque cruza un poco pero creo que esto que acabas de comentar es el gran problema mental de las mamás problema mental a nivel de salud mental que tienen que que en muchas ocasiones se anulan se olvidan incluso papás a veces también y es realmente preocupante luego nos cuentas qué herramientas ofreces en ese sentido para para que no ocurra perdón que te he interrumpido volvemos hemos hecho hype volvemos exacto y aquí para responder a esa pregunta con algo un poco más concreto tenemos que digamos sí reducir un poquito ese volumen en base al objetivo que tengamos pero no significa entrenar menos sino hacer otro tipo de entrenamiento que me va a ayudar mucho y ahí vamos a esa parte que hablaba del entrenamiento compensatorio o un trabajo más que compensatorio y también complementario y es donde aparece la fuerza qué buena oportunidad la del embarazo para decir vale antes me metía cinco días a la semana de carrera o de resistencia y de vez en cuando tocaba un poco las pesas pues ahora venga vamos a hacer tres y dos o dos y tres de hecho lo ideal sería hacer al menos mínimo mínimo y esto no lo digo yo lo dice la evidencia científica mínimo dos días a la semana de fuerza eso nos va a permitir transitar el embarazo con menos molestias mantener una mejor masa muscular y ósea que ojo en el posparto hay una una sacudida hormonal muy fuerte que hace que unido a poco descanso y a que estamos mucho tiempo sentadas con los bebés cae esa densidad mineral ósea y eso nos puede traer una osteoporosis futura entonces la tenemos que prevenir desde el embarazo a través del entrenamiento de fuerza y no me vale natación porque aquí ya sabes que no estamos fortaleciendo el hueso puña vaya puña la que vas a lanzar y en el embarazo es que esto se vuelve súper vital por todo ese cambio hormonal que tenemos que favorece esa pérdida de masa muscular y de masa ósea entonces para mantener una buena composición una buena composición corporal para prevenir las típicas molestias de espalda para recuperarnos mejor después y para regalarle salud al bebé vamos a no quitar entrenamiento sino darle un poquito más de cariño a la fuerza sin dejar de hacer el trabajo que te gusta si es carrera aquí tenemos más impacto habrá que ver primero primero la calidad de tu suelo pélvico para saber si es bueno que sigas corriendo en tu caso o si hay que hacer cositas insisto no me gusta prohibir nada a nadie pero hay que ver de qué manera hacerlo para que no te traiga más problemas sino que lo disfrutes no ahora sino toda tu vida vamos con otra pregunta para saciar a mi yo aprendiz que tengo ahí ahora mismo en el mundo del entrenamiento de fuerza los básicos que llaman o los ejercicios multiarticulares como sentadillas pesos muertos ejercicios de tracción etcétera etcétera son como como los ejercicios generales a través de los cuales se empieza a construir todo lo demás desde ahí hasta lo analítico ¿no? esto con una persona saludable se aplica así en este caso tú nos comentas que hay ciertos ciertas consideraciones que tenemos que tener con las mamás cuando están embarazadas has hablado del tema del impacto y has hablado de la presión que se pueda generar a nivel de la zona central para no repercutir o no favorecer esa diastasis abdominal o mejor dicho el cierre de esa diastasis entonces claro yo aquí me hago la pregunta de ejercicios de los que denominaríamos básicos como por ejemplo una dominada al hecho de estar colgada sí que podría llegar a afectar negativamente a esa diastasis ejercicios como la sentadilla si se hace profunda pues sí que podría poner también en riesgo entonces me encuentro con la dicotomía de que esos básicos podrían llegar a estar contraindicados esa sería la pregunta no contraindicados pero sí tenemos que adaptarlos y los básicos siempre van a ser maravillosos porque en poco en menos tiempo podemos darle mucho más cariño a todo el cuerpo que si nos podemos hacer solo un cool de bíceps que no es tan funcional a no ser que bueno el tamaño de tu bíceps considero que es funcional si te sirve para algo si te sirve para ganar dinero por lo que sea yo que sé Arnold Schwarzenegger le sí que era funcional este ejercicio pero a lo mejor una embarazada no tanto vamos a buscar esos básicos y vamos a adaptarlos adaptarlos de qué manera por un lado ajustando pesos no es momento de ir a tu RM no es momento de hacer fuerza máxima en amnea pero sí puedes seguir moviendo kilos vamos a olvidarnos de las pesitas rosas que ojo depende si volvemos a tu caso no entrenaba antes del embarazo en ese caso bueno vamos a entrenar la fuerza pero con peso corporal con unas bandas elásticas metiendo poquito a poco cargas externas pero si ya venías de mover kilos tampoco te vamos a vaciar la barra de golpe pero sí vamos a ajustarla para que no llegues al fallo para que sientas un buen trabajo muscular pero sin que eso te obligue a hacerlo en amnea haciendo maniobra de balsalva porque repercute a meter esa mayor presión al suelo pélvico y vamos a reducir también un poco el rango de recorrido sobre todo a partir de la mitad del embarazo y más aún en esa última fase ¿por qué? por un lado porque a nivel hormonal sucede una cosa y es que aumenta la relaxina que es una hormona que nos ayuda a ser más laxas que tiene su sentido para favorecer el parto pero esto hace que si nos excedemos con rangos de recorrido encima con cargas externas muy altas imagínate un ejercicio muy heavy que exige mucho control y mucha movilidad una sentadilla overhead tenemos la barra por encima de la cabeza y queremos ir a sentadilla profunda ojo cuidado porque ahí el hombro está al límite la cadera también si encima ya tenemos un buen volumen uterino la sínfisis del pubis está muy presionada pues con esos ejercicios vamos a intentar no forzar esos rangos de recorrido volviendo a los básicos una sentadilla vamos a dejar de hacerla profunda a partir de la segunda mitad del embarazo más o menos un peso muerto en último trimestre pues no hace falta que llegues hasta el suelo no significa como te digo vaciar la barra no significa dejar de hacerlos sino adaptarlo cuidando mucho las posturas sin llegar al fallo controlando la respiración que es una de las claves en el embarazo y controlando también esa sinergia de tu abdomen y de tu suelo pélvico me encanta creo que este cachito de últimos 5 minutos es obligatorio de aprender y has mencionado algo que fíjate te soy 100% honesto se me había olvidado totalmente a la hora de plantear la entrevista hablar de este tema supongo que por mi sesgo de hombre que no se preocupa por eso inevitablemente pero es súper importante el tema de la respiración como como le como le privas a una persona que no tiene experiencia de ejecutar una maniobra de balsalva en una sentadilla primero por fin explícale a la gente qué es la maniobra de balsalva para que lo entiendan y aquellos que estén acostumbrados a entrenar van a saber sabrían hacer una sentadilla sin ejecutar esa maniobra de balsalva pero el que no ahora me cuentas cómo lo haces resumiendolo la maniobra de balsalva es meter una presión intraabdominal que nos que haga como de que fortalezca esa faja abdominal es como si nos pusiéramos una faja externa el típico cinturón de levantamientos es como si lo hiciéramos con nuestra respiración metemos aire hinchamos corto la respiración me quedo en amnea y con eso hago la repetición y eso lo que hace es dar soporte a la espalda al abdomen esto se suele hacer mucho en levantamientos máximos pero en el embarazo no queremos eso en el embarazo queremos que nuestra faja abdominal profunda nuestro transverso sea el que haga ese trabajo y queremos evitar esa presión intraabdominal para no debilitar esa diástasis entonces siempre vamos a intentar exhalar en el esfuerzo hay una regla que es la regla de la E exhalar en el esfuerzo que nos va a ayudar a esto siempre suelta el aire en la fase de mayor esfuerzo de cada ejercicio por ejemplo en un remo al estirar los brazos tomo aire y al subir exhalo y eso va a hacer que quite mucha presión a ese abdomen y que me ayude además a activar mejor esa faja natural que tenemos ese transverso pues queda súper fácil de explicado así es como se lo transmites a aquellas personas que no tienen experiencia así lo entienden lo entienden mejor con vídeo si no ya noté claro lo primero que les enseño a mis chicas es justo esto hay dos cosas que les enseño antes de arrancar da igual si no han entrenado nunca como si vienen de entrenar patrón respiratorio como vamos a respirar en cada ejercicio y patrón postural postura y respiración y la activación del abdomen en cada ejercicio es como las tres patas la respiración la postura y ese control abdominal es lo primero primero lo hacemos de forma analítica vamos a controlarlo y luego ya lo aplicamos al ejercicio en cuestión dolor lumbar que es algo que sufren muchísimas mujeres durante su embarazo el 80% fíjate fíjate gracias por aportarme el dato porque no lo sabía pero me podía imaginar que era tan alto fíjate cuéntanos a qué se debe antes de un punto de vista estructural para entenderlo y luego dinos cuéntanos si es evitable o si es un peaje que tenéis que pagar sí o sí mira me gusta que digas esto del peaje porque no tenemos que conformarnos ni bueno ni tirar la toalla con no es que esto es lo que toca es como saco aquí otro melón es como la incontinencia urinaria no es que como estoy embarazada o como acabo de dar a luz pues es normal no hay que normalizar lo común así que si te pasa hay soluciones o por lo menos podemos suavizarlo un poco para que no te limite en tu vida en tu día a día ¿por qué se debe este dolor lumbar? porque es tan habitual principalmente por esos cambios posturales al crecer la barriguita cambia nuestra postura se adelanta el centro de gravedad se aparece más hiperlordosis es decir se acentúa más la curvatura lumbar unido a que crecen las mamas te tira todo todo se recoloca ¿no? para que para creas esas compensaciones a nivel postural debido a esos cambios aparte de todo el juego hormonal además si por estar embarazada entreno menos o no entreno de la forma adecuada más papeletas para favorecer ese dolor lumbar así que no podemos cambiar esos cambios no podemos evitarlos pero sí podemos prevenir sus consecuencias ¿cómo podemos prevenir el dolor lumbar? lo primero con ese trabajo postural de hecho si se pueden quedar las chicas solo con una cosa de toda esta charla es con con la higiene postural no solo en el día a día sentada de pie en sus actividades de la vida cotidiana sino entrenando el control postural y esa conexión con tu cuerpo que hemos perdido nos hemos desconectado totalmente de nuestro cuerpo luego también hay cosas que son menos evitables como el estar ocho horas delante de un ordenador pero cuando no no se puede cambiar esta circunstancia pues si tenemos la obligación de hacer otras cosas para compensar un poquito ese eso que no podemos cambiar y aquí tenemos lo más fácil y rápido es ponerte en manos de un profesional porque sí te puedo decir ahora algún ejercicio pero no hay que ver bien tu caso hay que ver cómo te estás moviendo y sin duda vas a llegar antes poniéndote en manos de un entrenador especializado en embarazo y si ya el dolor te está limitando ve al fisio ve al fisio que primero para intentar bueno aliviar ese dolor y luego a que te enseñe claro triatletas hemos hablado de de cómo podemos adaptar la carrera bueno vamos a correr un tupido velo y vamos a vamos a remarcarlo de nuevo triatleta persona que nada que monta en bici y que corre se queda embarazada nos has dicho que no te gusta prohibir que te gusta adaptar ok cómo adaptaríamos ese entrenamiento de cada una de las tres disciplinas dando por hecho que esa persona además nos va a hacer caso y va a introducir un par de días más en su en su propuesta de trabajo a nivel de fuerza cómo lo podríamos adaptar fíjate he entrenado a varias triatletas y al final todas por ellas mismas decidían dejar de las tres disciplinas decidían dejar la carrera llegado a un punto del embarazo porque no se sentían cómodas pero como te decía antes se puede seguir corriendo siempre y cuando suelo pélvico esté bien para eso necesitamos una valoración de suelo pélvico con fisio especialista que nos también que nos ayude y nos enseñe a cuidarlo necesitamos complementar ese trabajo con la parte de fuerza pero también con otras cositas tipo trabajo de movilidad específico al embarazo ese cuidado postural ese control de la respiración ese todo lo que va a hacer que que tanto tanta carga tanto volumen de entrenamiento y también en muchas ocasiones tanto impacto nos repercuta entonces si la parte de fuerza está cubierta si ese trabajo complementario está cubierto también y si suelo pélvico sigue bien podemos seguir corriendo vamos a en las tres disciplinas simplemente ajustar el volumen como decías antes no hay un cuánto porcentaje bajo no es tanto cuánto bajar sino en función de cómo tú te vayas sintiendo pues iremos adaptando ¿por qué? imagínate un primer trimestre en el que bueno aparentemente todavía no hay cambios y puedes seguir entrenando como antes pero es que te levantas cada mañana vomitas no te encuentras con energía no te apetece entrenar vamos a intentar ayudar a esta mujer a que siga moviéndose y entrenando ajustando las cargas en lo que ella necesite y ojo que si a lo mejor si ella se encuentra muy bien pues puede mantener el mismo volumen que venía entrenando de antes por eso volviendo a la pregunta que me hiciste antes claro ese volumen lo tendremos que ajustar en función de cómo ella se esté sintiendo también un poco también en base a ese objetivo o si estamos quitando un poco de volumen de ese trabajo de resistencia y centrándoselo en la fuerza a medida que avanza el embarazo cierto es que llegado un tercer trimestre ya no te recomiendo tanto correr como te decía muchas de estas chicas ellas mismas decidían no seguir corriendo porque no se encontraban igual de bien pero si podemos empezar a cambiar la parte de carrera por hacer cacos o incluso por trabajar más para no perder esa economía de carrera o esa fuerza de empuje trabajar cuestas solo cuesta arriba y bajo caminando o hacer unos cambios de ritmo que me permitan mantenerme más o menos o no perder mucha condición física mucha capacidad cardiorrespiratoria no perder mucha reduciendo el volumen es decir reduzco el volumen total de kilómetros a la semana pero le doy un poquito de calidad a esos entrenamientos haciendo otras cositas como pueden ser esos cambios de ritmo o cuestas o si no quiero reducir volumen lo podemos cambiar por esos cacos porque eso siempre también va a ayudar a mantenerme si ya venimos de entrenar desde hace meses o años no te voy a decir que en el embarazo vayas a mejorar tu condición física te estaría mintiendo pero si vamos a intentar evitar que caiga lo mínimo posible la parte de bici aquí el único problema que tenemos es el riesgo de caída pero esto ya entra dentro de la lógica y cada mujer decidirá si salir con la bici de carretera o quedarse con el rodillo y esta última opción puede ser muy interesante para seguir hasta el final trabajando sobre la bici y la parte de natación la verdad es que es con la que las chicas más cómodas se encuentran sobre todo al final porque se encuentran más ligeras sienten que pueden mantener ese volumen muchas veces de nado y pueden sustituir cuando por ejemplo ya en tercer trimestre reduces o eliminas la carrera puedes añadirle un poquito más a esa parte de natación vale bueno pues entonces con todo lo que me has comentado yo creo que un buen un buen resumen sería renunciar a la etiqueta de de pasar de convertirte en mujer a pasar a convertirte en persona enferma o paciente ¿no? no pasa absolutamente nada podemos seguir entrenando con consideraciones si es posible siempre recomendado y asesorado por un profesional dando prioridad al trabajo de fuerza bien hecho bien adaptado pero salvo cosas muy puntuales no nos encontramos ante ninguna prohibición o ante ningún impedimento ¿qué te parece si vamos al principio? como tú lo has dicho como tú lo has definido ¿no? que es ese momento en el que me dan el alta en el hospital porque ya he dado a luz y ya me voy con el peque o la peque a casa ¿qué problemas riesgos o lesiones existen asociadas al posparto? cuéntanos aquí tenemos más riesgo me incluyo porque he tenido la suerte de disfrutar mucho mis dos embarazos a nivel de entrenamiento de encontrarme bien y de tener muy buenos partos y de tener muy buena recuperación tenemos más riesgo las que nos recuperamos relativamente rápido y bien y encima somos unas motibetis porque nos subimos por las paredes yo por favor ¿cuándo puedo volver a entrenar? esta es la pregunta del millón ¿cuándo puedo volver a entrenar y de qué manera? digo que tenemos más riesgo porque nos aceleramos antes y la podemos liar y eso supone en un futuro a lo mejor tener que parar y dar pasos atrás con la frustración que eso supone entonces aquí lo que tenemos que tener muy claro es que el cuerpo necesita sus tiempos para no me gusta decir recuperarse porque no te tienes que recuperar de nada sino para readaptarse para volver a esos entrenamientos de antes necesitas tus tiempos has tenido nueve meses en los que has creado una vida has creado un milagro durante nueve meses que menos que otros nueve para más o menos que un poco vuelva todo a su sitio no podemos pretender que solo en la llamada cuarentena que es las seis semanas siguientes o ocho semanas siguientes a dar a luz pues ya de ahí me hacen la valoración la fisio a la a correr no es eso porque hay cosas que no se ven a lo mejor físicamente te encuentras bien pero a nivel hormonal todo ha cambiado y más aún si estás lactando si estás dando el pecho a tu bebé no solo a nivel de suelo pélvico y diástasis que es como en lo que nos fijamos sino en el resto de estructuras he visto muchos casos de chicas corredoras que se encontraban bien volvieron a correr y de pronto meses después de pronto una lesión de cruzado de rodilla cuando nunca en la vida habían tenido esos problemas ¿por qué? pues por que nuestros tejidos no están preparados para esas cargas que a lo mejor nosotras vemos que sí y echas a correr pues si me siento bien ¿por qué no voy a poder hacer esto? bueno pues porque es que hay una carga interna que no estás viendo así que tenemos que tener muy claro en el posparto que hay que ir fase a fase no significa quedarnos paradas sino hacer lo adecuado fase a fase para en un futuro volver a disfrutar como antes del entrenamiento ¿cómo explicarías esas fases para Dummies? vamos a empezar por las primeras semanas la primera semana nada más dar a luz dedícatela a estar tumbada ah bien perfecto maravilloso aunque a veces es difícil con un bebé y más aún si a lo mejor es un segundo porque tienes que estar pendiente del mayor esas son las cosas que el que el que el que escribe y el que prescribe eso no tiene en cuenta claro claro es como reposo sí es a la embarazada que está con un bebé o con otro hijo de dos años perdóname se me está viniendo a la cabeza ahora mismo Ángel Ángel es el director técnico dentro de Hijos de la Resistencia íntimo amigo mío Ángel tiene ocho hermanos yo me imagino a su madre que la conozco explicando estas cosas y digo venga acabo de dar a luz imagínate al último tienes ocho ocho desgraciados en casa dando por saco me parece increíble sí bueno con ocho yo lo veo más fácil porque ya delegas actitud empresaria en casa no no totalmente pero es cierto que si hay el ejemplo que te iba a poner es lo típico de no levantes pesos que estás embarazada pero si tienes otro hijo de dos años y todavía le tienes que cambiar el pañal que me estás contando tendrás que entrenar para la vida o sea es que ya no es solo entrenar por disfrutar sino estás entrenando para la vida para la maternidad para sobrevivir a la maternidad y pero bueno es cierto que en esta primera semana posparto se vuelve clave el que dentro de lo posible estés tumbada para favorecer ese retorno para favorecer la involución uterina que el útero vuelva a su tamaño y a su sitio porque aquí puede haber riesgos también además lo que necesita tu bebé es estar piel con piel pegadita a ti y que estés tranquila dentro de las posibilidades ¿no? Pregunta pregunta no sé si tonta pero yo te la hago esta semana es desde el momento en el que das salud y ya se incluyen ahí los días que has estado ingresada en el hospital ¿no? o sea es que como no soy papá pues no tengo ni idea de cómo funcionan los días aquí pero entiendo que tú estás dos o tres días ingresada esos dos o tres días ya forman parte de esta semana bueno quien tenga la suerte de dar a luz en casa que considero que puede serlo desde digamos que desde dar a luz imagínate desde dar a luz no hay un tiempo de he dicho una semana más o menos ¿no? pero tú misma lo irás viendo que te puedes encontrar mejor antes o después pero por lo menos desde que nace tu bebé una o dos semanas sí que es lo adecuado todo el tiempo posible que puedas estar en horizontal va a favorecer esto no quita que te puedas dar tus paseos pero que sean cortitos o sea cuanto menos contra la gravedad y menos tiempo sentada en malas posturas mucho mejor y tú misma lo vas a ir viendo vas a ir necesitando salir más vas a sentir que puedes dar un poco los paseos un poquito más largos también depende del tipo de parto no es lo mismo una cesárea que un parto natural sin ninguna intervención sin ningún punto hay quienes podrán empezar a retomar un poco la actividad antes y quienes necesiten un poco más de reposo sin duda pero insisto siempre va a ser bueno el perdón me estoy riendo ah porque tenemos ahí a la familia claro a punto ha estado de entrar no pasa nada vamos a darle contesto a la gente es que ha venido Vero a casa con con todo el ejército y claro que edad tienen son unos micos la peque va a cumplir dentro de dos días un año y el mayor tiene tres y estaba ya con la mano en la puerta bueno no hubiera pasado nada se lo hubiéramos presentado a la audiencia que conocieran a tu hijo que es maravilloso es fantástico y que está jugando hay todo hay que decirlo con uno de los coches con los que yo jugaba de pequeña que cuando lo he visto ha sido me encantó me encantó buenísimo buenísimo entonces bueno volviendo al posparto las primeras semanas relax y poco a poco ya vamos a intentar empezar a hacer cositas la primera fase diríamos en esta cuarentena no hay que quedarse parada si es esa primera semanita pero después podemos empezar a hacer cosas podemos empezar a reconectar con ese suelo pélvico con el patrón respiratorio que va a ser muy importante con el trabajo postural si paseas que es lo suyo tanto si porteas es decir si llevas al bebé contigo en una mochila o en un fular pegadito al pecho como si va con el carrito mucho control postural eso va a favorecer muchísimo la recuperación y poco a poco vamos a empezar a meter un poco de estímulos para no perder esa masa muscular por esa pérdida ósea que hablábamos antes por esa caída del entorno hormonal qué cositas podemos hacer aparte de ese trabajo respiratorio reconectar suelo pélvico pues a lo mejor un poco de movilidad de cintura escapular por esa postura mantenida que tenemos sosteniendo al bebé que hace que de nuevo vuelva a doler la espalda un poquito de activación de glúteos para no perderlo mira hay algo que les digo siempre a mis alumnas en el embarazo y es que tienen que tener como objetivo tienen que tener el mejor culo de sus vidas en el embarazo buen objetivo no sólo para que queden bien los pantalones sino porque en el posparto es como que desaparece y bueno entre ese contexto hormonal y que estamos mucho tiempo sentadas y con malas posturas hace que perdamos mucha masa muscular y no nos lo podemos permitir porque eso va a hacer que suelo pélvico esté peor duela más la espalda así que vamos a darle cariño a glúteos desde el embarazo cuanto mejor lleguemos al posparto mejor más fácil va a ser todo un poquito de cariño a esa postura y a esa respiración y a ese suelo pélvico llegado el fin de la cuarentena visitamos a la fisio especialista para que vea cómo estamos y que nos enseñe a reconectar un poquito todo de cara a esa readaptación previa a entrenar de nuevo pues hemos hecho un repaso bastante bueno yo creo por todas las fases ahora te voy a hacer una pregunta esa pregunta ya se la hago a Vero a Vero mamá no a Vero profesional y es cómo congeniaste tú todo esto con con tu con tu vida real o sea cómo hiciste esto posible en tu primer embarazo que me has dicho que el segundo fue más fácil no miento en el segundo que el primero me has dicho cómo fue cómo fue no los dos fueron muy bien pero me refiero más a la logística a la logística que tiene una mamá cuando está en casa cuando a lo mejor está incluso sola porque a lo mejor el papá ya no está de baja paternal y está claro es que tiene que ser complicado ¿cómo cómo gestionaste tú esto? yo mira te lo resumo ¿cómo lo diría mi hijo? por favor si lo vamos a entender sí caca pedo pis fantástico se ha entendido él lo explica todo así pues un poco de esa manera ¿no? nada fuera bromas la maternidad tiene una oportunidad oculta y es el desarrollo personal que te da a nivel de trabajar tus miedos tu tu frustración te ayuda a ser más paciente a veces muchas veces o todos los días pierdo la paciencia pero sin duda es un entrenamiento es un entrenamiento de resistencia y a largo plazo de 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 aceptar tus nuevos ritmos de ser más flexible de jugar con lo que tienes y hacer lo que puedes con lo que tienes es decir en mi caso pues a la hora de volver a los entrenamientos por ejemplo pues evidentemente empecé en casa con el bebé al lado unos días resulta que el bebé estaba tranquilo y se quedaba ahí tranquilo yo podía hacer mis cositas otro día pues no paraba de llorar y lo tenía que hacer con los brazos otro día a lo mejor no podía hacer nada otro día a lo mejor tenía ayuda otro día no es jugar un poco con lo que tengas hacer lo que puedas con lo que tengas sin frustrarte que esto es a veces lo difícil entendiendo que es una etapa y siendo esto nos cuesta mucho a las madres compasivas con nosotras mismas con nuestros ritmos porque queremos llegar a todo y muchas veces ves que no llegas a nada entonces es es muy bonito decirlo pero es difícil de aplicar cuando estás en el momento es como yo quería ahora ir a entrenar y es que el bebé no se suelta de mi teta ¿qué hago? ¿cómo lo hago? entonces yo fui jugando y es un poco también lo que trato de transmitir a mis alumnas para que oye el proceso que dure lo que tenga que durar pero vamos a intentar ser amables con nosotras mismas con nuestros ritmos y muchas veces entrenamos en directo desde casa oye y siempre están los bebés ahí pues si es en brazos en brazos vamos a hacer lo que podamos con el bebé en brazos venga pues esto o lo otro oye que hoy te han dejado lo ajustamos y nos centramos en otras cositas también aquí está la figura como decías de la persona que te acompaña si tienes más o menos ayuda cambia mucho vamos a hablar de eso de la ayuda nosotros como como hombres antes te lo decía entre el 70 75% de las personas que nos escuchan normalmente son hombres espero que este episodio no sea así o sí que lo escuche quien quiera pero nosotros los hombres que podemos hacer para para mejorar la experiencia y para mejorar todo el proceso y también reducir lo malo y potenciar lo bueno que tiene el embarazo en este caso pues de nuestras parejas de nuestras conocidas o de las mujeres que podamos tener cerca ¿cuál es nuestro papel? o ¿cuál debería ser nuestro papel en todo esto? me encanta que hagas esta pregunta porque tenéis una gran responsabilidad a la hora de no sólo de ayudarnos a las madres sino también de regalarle salud a ese bebé desde el embarazo de hecho hay un estudio científico muy chulo que vio que lo que haga el padre o la pareja que a veces también es una mujer la pareja de esa madre determina un 50% la salud de ese bebé te explico por qué imagínate que yo soy una tía cañera que me gusta entrenar que me gusta comer sano y tú eres mi pareja y y yo estoy ya de bajón y mira y es que no quiero cocinar y no tengo no me cuesta ir a entrenar y tú eres un tío tirando a baguete ¿qué va a pasar? que tú me vas a decir no te preocupes nos quedamos viendo una peli en casa con pizza 100% pues la mujer ¿qué va a hacer? vale pues ya está perfecto que no está mal o sea que hagas un día eso no pasa nada pero sin embargo si tú te cuidas eres consciente de todo lo que puedes aportar a nivel de sostén también de logística pues vas a decirle a esa mamá oye venga hoy te voy a acompañar a dar un paseo o no te preocupes que hoy cocino para ti y voy a hacer ahí un pescadito y unas verduritas pues ya estás favoreciendo a la salud de esa madre y de ese bebé y obviamente cuando llega el bebé pues ahí se vuelve clave esa ayuda el hecho de que puedas decir tómate tu tiempo y tu espacio aunque sean estos dos ratitos a la semana para cuidarte para ese autocuidado que yo me quedo con el bebé no te preocupes lo cambia todo claro muchas veces nosotras nos vemos solas en ese sentido las parejas tienen que volver al trabajo y las circunstancias cada una sabe las que tiene pero sin duda vuestro papel es fundamental a la hora de que nosotras podamos sentirnos un poquito mejor y eso va a favorecer a que el bebé también esté mejor si mamá está mejor va a ser más fácil llevar esa maternidad de forma más plena que bueno antes has mencionado tu preferencia por aquellos casos en los que la mamá puede dar a luz en casa no puedo no entrar ahí cuéntame o sea que piensas sobre esto en que te basas para decir lo que nos vayas a comentar bueno yo no sé quién para hablar de este tema me encantaría que hablase una matrona especializada en atención al parto domiciliario pero sabes que pasa que en España hay muchísimos prejuicios con el parto en casa o con mejor dicho con el parto extra hospitalario puede ser extra hospitalario es decir fuera del hospital ya sea en casa o ya sea en una casa de partos hay casas de nacimientos que hacen que el entorno sea más propicio para ese proceso fisiológico que no deja de ser un proceso natural natural y fisiológico que hemos medicalizado en exceso y debido a eso acaban siendo los partos tan intervenidos instrumentalizados y muchos terminan de cesárea y hablo de España porque nos llevamos la palma en cuanto a violencia obstétrica es decir que no se le da el acompañamiento adecuado a la mujer en el parto la mujer ha perdido lo estamos empezando a recuperar gracias un poco a toda la información que nos va llegando a las madres estamos recuperando un poco el protagonismo de nuestros partos porque al final el parto es de la propia mujer junto a su bebé este es un temazo lo has sacado tú lo has sacado tú yo te voy a coger el guante y te voy a contestar a lo que estás diciendo y es que claro no podía dejar de responder a esto porque creo que necesitamos estar más acompañadas en esto las madres ser más respetadas porque ninguna madre haría algo ¿qué madre va a poner en riesgo a su bebé? y las madres que deciden dar a luz en casa que lo hacen bajo el acompañamiento de un equipo experto en estas situaciones lo hacen probablemente más informadas que nadie es decir hablando de los prejuicios que hay todos esos prejuicios son basados en el miedo y nada tiene que ver a nuestros vecinos europeos que incluso en muchos países la atención al parto en casa está dentro de esa seguridad social o sea se te incluye ¿por qué? porque se ha visto y de hecho la evidencia científica no ve más riesgo de mortalidad ni materna ni infantil si das a luz en casa que en el hospital ¿por qué? principalmente por eso porque estar en un entorno que es para ti seguro favorece mucho ese proceso natural y fisiológico y tenemos que empezar a romper esos prejuicios basándonos en toda la información que tenemos en esa evidencia científica que nos dice que sí que es y puede ser seguro siempre que estés rodeada del equipo adecuado y insisto las madres que toman esas decisiones lo hacen más informadas se informan mucho muchísimo y ninguna madre en su sano juicio pondría en riesgo a su bebé ¿quién lo va a hacer? aquí hay mucho aquí podríamos grabar otro podcast con un mini debate solo de esto has comentado varias cosas y ha notado mentalmente por cierto no sé si sabes que esa que está subiendo por ahí por las escaleras estaba subiendo la bebé nació en el coche ¿en serio? en el coche en el que acabas de ver ahí en la puerta de tu casa ¿yendo a dónde? yendo al hospital o sea ¿no llegasteis? no y vivimos al lado ¿lo hiciste a Cerede? no no pero a mí me habría gustado me informé muchísimo me habría gustado dar a luz en casa pero no tenía el equipo en mi ciudad adecuado ¿qué hace falta para...? bueno antes de entrar en qué hace falta para dar a luz en casa a mí me gustaría puntualizar porque has comentado el tema de la violencia obstétrica has dicho ¿no? yo creo que toda esa medicalización que estoy de acuerdo contigo en que el proceso del parto está muy medicalizado pero entiendo que dices que la mujer ha de volver a ser protagonista y yo creo que esa medicalización nace de hacer protagonista a la mujer porque si analizamos cómo eran los partos cuando no existía toda esa medicalización muchísimas mujeres perdían la vida en el parto muchísimos niños perdían la vida en el parto y niñas y con el ánimo de subsanar esa situación y de proteger la integridad de la madre se ha ido poquito a poco medicalizando cada vez con más recursos hasta lo que tenemos ahora que no digo que sea bueno o malo porque no lo conozco pero entiendo que todo ese proceso y todo lo que ahora se vive en un hospital obviamente a mí si me tuvieran que operar de apendicitis me encantaría que lo hicieran en mi casa cualquier intervención quirúrgica o cualquier proceso de recuperación creo que cualquier persona la va a llevar mejor en un lugar en el que se sienta pues a gusto en casa nadie quiere estar en el hospital ¿quién quiere estar en el hospital? pero aquí la pregunta que yo me haría si fuese mamá es realmente cuánto riesgo o cuánto de o sea cuál podría llegar a ser el gran beneficio versus el riesgo que corro haciéndolo en casa y si yo tomase la decisión de hacerlo en casa en un país como España ¿qué tengo que hacer? aquí hay varias cosas insisto yo no soy la mejor para explicar esto pero mira lo primero es que no hay un sitio mejor que otro sino que el mejor sitio es donde la mujer se sienta más segura ¿qué está pasando? que muchas mujeres ya no se sienten seguras en ciertos hospitales porque no se sienten las dueñas de sus partos o porque hay demasiada medicalización o porque hay demasiadas intervenciones innecesarias ¿a qué tenemos que conseguir como sociedad? tenemos que llegar al punto de que ir a dar a luz al hospital para la mujer sea una experiencia en la que se sienta protagonista se sienta segura se sienta bien acompañada ¿qué pasa? que no tenemos ni suficientes matronas ni suficiente espacio hay prisas hay luces hay ruidos tienes a otra mujer al lado y todo eso hace que salgamos de que se empieza a haber una escala de intervenciones dentro de ese proceso la primera intervención ya es salir de tu casa imagínate una gata decías que tenías un gato por ahí ¿no? es de mi hermano yo le tengo alergia es gato es gato pero sí entiendo por dónde vas ¿cómo el animal procrea o cómo es el claro las mamíferas se esconden para dar luz porque necesitan esa intimidad y cuando para dar a luz necesitas ese entorno que te dé seguridad que puede ser el hospital y no es que dar a luz en casa o en una casa de parto sea mejor que en un hospital sino que la mujer elija el lugar en el que más segura se sienta y esto puede ser en cualquiera de esos sitios entonces vamos a darle ese acompañamiento adecuado a la mujer independientemente de donde sea y a la información también adecuada y cuando hablábamos ponías el ejemplo de esa apendicitis es que el proceso de parto tenemos que el proceso de parto casi siempre es un proceso natural y fisiológico que pocas veces necesita ser intervenido cuando necesita ser intervenido de verdad ahí cierto es que todos los avances en medicina y gracias a nuestros a nuestros gines y a todos los servicios que tenemos en el hospital pues podemos estar salvándole la vida a esa mujer y a ese bebé pero muchas veces cuando se intervienen los partos a día de hoy es precisamente porque ha habido tantas intervenciones innecesarias previas o por ejemplo simplemente el hecho de romperle a la mujer esa intimidad o esa posibilidad de moverse ahora te tumban un parto natural no puede ser tumbada con las piernas para arriba eso se hizo para favorecer la posición más cómoda al médico sin embargo hay que dejar a la mujer que se mueva libremente y todo eso va a favorecer un proceso mucho más seguro sin necesidad de esas intervenciones a lo mejor esta pregunta no te gusta porque viene un poco desde el morbo lo reconozco ¿cuál es la posición en la que una mamá de forma natural daría luz? en la que ella se sienta cómoda puede ser cualquiera sí en la que te pida el cuerpo hostia me dejas alucinando qué guay no tenía ni idea porque si te tumbas boca arriba y además estás con una epidural que muchas veces ayuda pero normalmente te deja sin poder moverte no permites que esa pelvis si no se puede mover no puede favorecer el paso del bebé y al final es un baile entre la madre y el bebé el parto tú te mueves en función de las necesidades que vas sintiendo si te desconectas porque ya no hay dolor porque te has puesto la epidural porque encima te están diciendo que te tumbes y te pongas de esta manera ya te has desconectado ya no te puedes colocar de esa manera que va a favorecer que ese bebé vaya descendiendo si una mujer decidiese después de aunar toda la información necesaria dar a luz en casa qué necesita qué recursos son necesarios cómo tendría que hacerlo para garantizar que ella está segura y que el bebé también un equipo especializado en atención al parto domiciliario ¿esto existe en España? sí no en todos los sitios y te lo tienes que costear tú sola es caro me parece bien que te lo te vas a jotear tú obvio pero insisto en muchos países de Europa está incluido porque además a la seguridad social le interesaría te reduces costes del hospital muchos muchísimos ahí tengo ahí tengo conflicto yo mío mental propio no contigo conmigo que ahí tengo un mono con platillos dándome la cabeza es normal pero es normal porque porque nos han enseñado esto y porque hay muchos prejuicios aún sin romper y a todas las que tengan esta intriga o incluso también hombres por supuesto os invito a que que os informéis y que os pongáis en manos de matronas especializadas en esto hay algunos libros maravillosos que hablan de parir en casa bajo evidencia científica y te dicen qué necesitas sí o sí para empezar necesitas estar cerca del hospital es una de las pautas un equipo especializado de matronas tener el coche en la puerta hay varios requerimientos que el embarazo no sea de riesgo claro bueno como tampoco te quiero meter a ti en un problema ni en un embolado yo venía a hablar de entrenamiento has sido tú has sido tú quien ha mencionado esto y yo te he cogido ahí el hilo y empecé a tirar un poquito a ver qué salía pero bueno creo que es interesante al menos que lo hemos planteado lo hemos comentado y bueno pues hay que cada uno por supuesto pueda investigar si le interesa para todas esas personas que les gustaría aprender más en cuanto a cómo adaptar los entrenamientos para poder acompañar a las mamás durante este proceso o a entrenadores que ya tengan bueno pues que quieran formarse un poquito más y quieran hacerlo contigo ¿cómo lo pueden hacer? que me consta que haces formaciones para profesionales pueden contactar directamente conmigo en lobasmaternity.com ese es mi proyecto en el que por un lado entreno a esas mamás crossfiteras traileras triatletas pero también formamos a a esos entrenadores que no se quieren quedar atrás que quieren seguir acompañando a a sus atletas cuando se quedan embarazadas para no perder por un lado clientes pero también para sentirse con la confianza ellos como entrenadores de no estar liándola que eso te da mucha satisfacción a nivel personal como como profesional también y sobre todo tranquilidad tranquilidad totalmente pero ha sido un auténtico placer tenerte aquí charlar contigo y que nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes muchísimas gracias el placer ha sido mío sobre todo gracias por dar espacio a este tema que creo que es tan necesario para no quedarnos en esos extremos de los que hablábamos y para que cada vez haya más maternidades plenas y también paternidades porque si la madre está está mejor consigo misma y también está más sano el bebé pues mucho mejor para en realidad para toda la sociedad totalmente a mí me alegra muchísimo que este haya sido uno de los temas que más me han pedido repetidamente porque al final es un reflejo de que efectivamente pues cada vez hay más mujeres con un nivel de conciencia más alto que les hace ser conscientes de que esto les puede ayudar y bueno pues si no fuese por profesionales como tú pues sería imposible aportarles esto así que de verdad de corazón muchísimas gracias muchas gracias a ti vamos a cortar micros y vamos a salir ahí fuera que tienes que yo creo que tienes a las dos bestias ya deseando deseando ver a mamá se lo están pasando muy bien vamos para allá muchas gracias muchas gracias a ti Ibero gracias a ti Ibero gracias a ti Ibero